¡Pero cómo les va mis queridos amigos! ¡Beso virtual! ¡Naja! ¡Patibulín! ¿Qué te pasa? ¡Patibulín! Gordos, ¿vos le entras a la falopa antes de hacer un vivo? ¿Cómo funciona? No chicos, es alegría natural, la alegría que me provee el universo y hasta el pecho entra y sale por el aficional. Como ese que decía que había que tomar sol por el culo. Viste que te pone a dos vueltas, te entra por el rayo de luz y te carga de energía por el hoja. ¿Cómo te va Mandibulín? Estoy muy bien, estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué voz de boludo? ¿Qué te pasa? Escuchá, la gente quiere saber de vos, ¿sabes que la gente me pregunta? ¿Qué es Mandibulín? ¿Qué onda Mandibulín? ¿De dónde saliste Mandibulín? ¿Cómo fue? Bueno, este fin de semana estuve con Chano, estuve con mi amigo Marley y estuvimos tomando faló. ¡No, señor! ¿Qué está diciendo? ¡Gan, gan, 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 gans, gAN, gara! Bueno, Mandibulín, es impresionante lo tuyo. Bueno, gracias, qué buen ventríloco que sos Son muy buenos Haciendo de ventríloco Soy muy bueno, sí Porque yo soy el único ventríloco Que no hago el sonido con la boca, por eso ¿Y con qué lo haces? No, vamos a empezar Este vivo del día de la fecha Muchísimas gracias por estar ahí Conectados en este streaming Que no tiene nombre Son los streaming del gordo Y ya, vamos a ponerle así ese nombre Bueno, muchísimas gracias por estar ahí Por estar ahí en el chat Por estar ahí conectados en las distintas plataformas Estoy conectado ahora mismo en YouTube Una plataforma en YouTube Acá está YouTube ¿Es la rana rena del gordo? No, es YouTube Que me va a censurar todo lo que diga Que diga mala palabra Y estamos también por mi plataforma Me compré una plataforma, chicos ¿Cómo le va? Esta acuérdense que es la silla Que se va la mierda Me cago en esta silla Arreglala, gordo rata Arreglala vos Escuchame No tengo plata Estoy también por la plataforma Me compré una plataforma petrolera En todo lo que es el Mediterráneo Y también me compré Twitch Me la compré No, también estoy por ahí Dicen que no hay que nombrarlo en YouTube Porque si no Acá abajo te voy a dejar el También No tengo a nadie Chicos, no me sigue nadie Así que síganme por ahí Que así, no sé Me sigue alguien Escucha Y también estamos por Por otra plataforma Que se yo Bueno Y abajo está la información Tenés todo Ahí miras en bola Gente Una orgía ahí abajo Chicos Internet Es Hay que agradecerle a Dios Porque a veces dicen Todo tiempo pasado Fue anterior Dice el chiste Todo tiempo pasado fue mejor Yo lo pongo en duda Yo lo pongo Soy de las personas Soy nostálgico Pero tampoco para el borde Decir todo tiempo pasado Fue mejor Mirá A mí me parece que antes Por ahí las cosas Eran un poquito más Como Lorto Porque Qué sé yo No, nos tirábamos De una pendiente Con un carro de Ruleman Y no sabés Una mierda Prefiero otra cosa A mí dame a jugar Los jueguitos Que jugábamos las carreras Que tirarme con un carro de Ruleman Y capaz pisábamos una pierna Nos matábamos Traumatismo de cráneo Qué sé yo No, a ver Lo que está diciendo Era incomparable Un carrito de Ruleman Era incomparable Decirle a mi hijo Que tiene la Playstation 5 Jugando así Decirle Pará Pará hombre Pará homenito Dejá de jugar a la Playstation 5 Porque papá tiene algo genial ¿Qué tenés? Mirá Y una tabla con cuatro Una tabla con cuatro Rulemanes Digo mirá Tengo Esto En nuestra época Le decíamos Carrito de Rulemanes Mirá lo que es esto ¿Eh? Mi hijo Me agarra Y me dice ¿Qué va? Que andá Andá vos Gordo Atirate con eso Andá 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 Cargar cosas a la fábrica Con el carro de Rulemanes Hermano A mí dejame con la Playstation 5 Y dejame joder Con la Xbox No me jodás Está bien Son épocas Nosotros nos pasa Que tenemos el recuerdo De haberlo pasado bien Te dan cuenta De tirarnos Yo cuando estaba construyendo La General Paz La nueva La General Paz No la General Paz Original Sino la Cuando la reformaron Porque si gordo Vos no tenés 87 No Cuando ampliaron La General Paz Yo me acuerdo Vivía cerca La General Paz Y me iba ahí Había como montones de tierra Y me tiraba Pasa que antes Era algo más inconsciente Me da la sensación a mí Como no teníamos Un huevazo que hacer en casa Nos estábamos rascando Todo el día Y decíamos ¿Qué hacemos? Vamos a hacer cosas peligrosas Cosas de mal No sé como mierda No nos moríamos O capaz que había más muerte antes Y decíamos Vamos a tirarnos Desde acá Con un monociclo Tirábamos ahí Con una rueda Con un tambor Nos metíamos dentro De un tambor Y nos tirábamos Unas locuras Que hacíamos Bueno yo no Porque no entraba Dentro del tambor Y cambiaron mucho las cosas Y para mí Por ahí cambiaron para bien ¿Qué sé yo? Todos los tiempos son buenos Nuestros abuelos Le decían a nuestros padres Que se peinaban como los Beatles Y que los Beatles Eran unos hijos de puta Y así ¿Qué sé yo? No sé Y nosotros Estaremos diciendo no Porque están todo el día Con los jueguitos Están todo el día Con el teléfono ¿Viste? Y nuestros hijos Cuando sean grandes Le van a decir a los otros Están todo el día Con el cosa virtual Y antes nosotros Teníamos un teléfono ¿Qué sé yo? Antes nosotros chicos No teníamos Ni internet ni teléfono Así nomás se los digo Se los cuento a los pibes Que tienen 20, 20 y pico Que yo sé que hay un público Mi público mayoritariamente Bueno acá ya no podemos Hablar de marketing ¿No? Pero mi público mayoritariamente Mayoritariamente Eso fue una semeca Tiene 40 años Pero Tengo un público incipiente Bastante amplio Bastante grande De 20 a 30 años Y a este público Y también Público más chico Pero menos Había nosotros Sobre todo internet No había O sea Si empezamos a tener A ver Te voy a poner así de fácil Teléfono Internet En el secundario Nada Cero Yo me acuerdo Que recién En quinto año El último año Apareció los grupos De email ¿Viste? Y group Se llamaban Una cosa ahí Que Una mierda Y nadie se prendía mucho Ni whatsapp Ni teléfono Ni tres sorongas O sea Yo el colegio Lo pasé Sin toda esa mierda Uy Se me cayó el micro Que ahora Es fundamental Para los pibes ¿Te das cuenta? Imagínate unos pibes Que no tengan Este Pibes que no tengan Whatsapp Se pueden Se agarran Ataque Está bien Son épocas Ahora Esperen que me enchufo bien El micro Este Internet Ahora viene por cable Coaxivo Por satélites Que vuelan Antes también había satélites Pero Tu en cosas ¿Cómo gordo? Internet viene Una velocidad Estás todo el día Conectado 24 Yo tengo planes Ilimitados Para llamar por teléfono Tengo un plan Acá en España Están los planes ilimitados No sé la Argentina Como será Pero Que vos podés hablar Por teléfono 24 365 días ¿A quién querés Hablarle tanto? Gordo ¿A quién carajo Le querés hablar? Me voy a hablar todo Estoy conectado Ahí está Hola, hola ¿Cómo te va? ¿A quién sos? No sé Pero tengo planes ilimitados Así que te llamo Bueno, pero yo estoy trabajando Me chupo un Un plan ilimitado Tengo que hablar 24 horas Por teléfono Tengo que aprovecharlo Es gratis No es gratis Lo pagás Internet es lo mismo Tienes que estar Tantas cosas Antes no Antes La internet Chicos La traía Cuando empezó a ver internet Escuchá esto Porque es Tremendo La internet La traían El canto De las ballenas Intergalácticas Invisibles Ahí tenés Chicos ¿De acuerdo? Vos estás tomando Falopa De verdad No chicos Los más grandes Se van a acordar Lo traía el canto De las ballenas Intergalácticas Invisibles Vos conectabas internet Dial app Se llamaba Venía un modem Y se conectaba Por teléfono Pero no teléfono móvil No, no El teléfono de línea El de cable Un teléfono de cable Que tenía Un disco así Que hace Bueno Por ese teléfono Vos conectabas Una ficha Y se llamaba Daria app Y entonces Conectabas así Y el canto De las ballenas Que se conectaba Era Unos ruidos De unas ballenas Intergalácticas Y de repente Se conectaba A un internet Que era Una tortuga Que le cortaron Las piernas Y así andaba El internet Una cosa Era muy demasiado Lenta Y con eso Éramos felices Porque nos conectábamos No sé qué mierda Hacíamos en esa época Porque no existía Facebook No me acuerdo Que hacíamos Pero entrábamos Y hacíamos cosas Ahí Y si tu mamá Tenía la mala idea De llamar a tu abuela Porque siempre a una hora Tu mamá llamaba a tu abuela Para hablar Para charlar Entonces Levantaba el teléfono Y se encontraba Con ese canto de ballenas Que hacía Y te cortaba La internet Y me decía Mamá Estoy conectado acá Porque estoy bajando Una foto Una foto por ahí Estoy hace cuatro horas Bajando una foto Y la foto bajaba así Pégate un tiro Matate Con razón Le ganaba el carro De Rubleman Vamos con el carro De Rubleman Y se va a la puta Que lo parió Después empezaron a aparecer Cosas más divertidas Tengo que admitirlo El ICQ El Messenger Donde hablábamos Los zumbidos ¿Se acuerdan? Bueno Pero internet era otra cosa Acuenta Internet tenía Y estaba el teléfono De línea Como decía antes Que había frases Que ya no se usan más Como Eh Puedo dejar de hablar Por teléfono Que me sale mucha plata Después pagamos Mucha plata de teléfono Porque antes se pagaba Por la cantidad de cosas Que hablaba Por el teléfono Y la otra es Cortá que me tiene que llamar Tu papá Claro Claro El único teléfono que había Y antes Perdón Antes Más antes Cuando yo era muy muy pequeño Las casas Escucha esto Salían más caras Si tenían teléfono O sea Imagínate Pero no es mi época Eso ya es mucho antes Y la otra Que te dio ocupado Que vos quieras llamar Si había Mi hermana por ejemplo Que hablaba hasta por los codos Con una amiga Y si alguien te llamaba Daba ocupado Y todo el tiempo Se escuchaba Ese era el tono Y la otra Era que si te rompía el disco Porque tenía un disco El teléfono Que vos hacías Me siento muy viejo Diciendo esto Si se te rompía eso No sé si ustedes Lo hicieron alguna vez Podías marcar con el tono Así Bueno Son boludeces mías Que me acuerdo Grabar música Menos Me cago en la silla Puta que lo parió Es para poner un poco De emoción a la vida Mi vida es muy chata Entonces me pongo Sillas que no andan Y al coche Le saco el líquido de freno Uy ¿Frenará o no frenará? Con la familia Y frenará No sé Gordo Vos y tú Y tú Querer tener emociones Fuerte Sí Quiero ver No frenas Viste Bueno Grabar temas musicales A ver Hoy en día Tenemos Spotify Me dices Spotify Y decís A ver ¿Qué tema querés escuchar? Quiero escuchar La cucaracha cantada Por Andrés Calamaro Por Andrés Calamaro Y tocada En la guitarra Baby King Y Papo Tomando una sopa De lenteja Atrás Con Natalia Oreiro Cantando Tuve tu veneno Tuve la Tuve tuve Dale Y ponés Spotify Y aparece la canción Así que fácil Así que fácil Yo me lo quiero ver El videoclip No la quiero escuchar Vamos a YouTube ¿Cómo? A YouTube Vamos a YouTube Quiero escuchar El tema de Lo que sea Y lo escuchás Y listo Y lo ves Y ves el videoclip Todo Antes era más complicado Antes había que esperar O te comprabas el disco O el cassette ¿No? Pero si no había que esperar Para conseguir temas nuevos Uno lo que hacía era Había un cassette Tenemos un cassette Y lo poníamos en la casetera Por supuesto Y esperábamos a que en la radio Pase el tema Y tenías que estar atento Más atento Que un bombero Tenías que estar ahí Cuando sonaba Vos en vez de apagar el fuego Ibas a grabar el tema de mierda Pero claro El tema que te pasaban antes Las radios Era importante pasar temas Las discografías Las ponían guita Para que suenes en la radio Entonces Era cuando lo pasaban Tenían la exclusiva por ahí Por ahí Yo quería escuchar Sopa de Caracol De los Fabulosos Calles Por decirte algo No sé Entonces Pronto escuchaba What the Americans Uh mi tema Y tenías que apretar dos botones Play y Rec Porque play No sé Había que apretar play Y rec Era para grabar Rec como hoy en día Entonces Mandabas Y ahí se empezaba a escuchar But the Americans Pero Había un locutor Hijo de mil Puedes decir Malas palabras Que te cagaba el tema Y siempre teníamos grabado El tema Que decía Hola sí Aquí estamos escuchando El tema exclusivo De los Fabulosos Vamos a escuchar La Sopa de Caracol What a American soup Que a todo esto Hago un paréntesis What a American soup No se entiende A ver Bueno Que en realidad Sé lo que dice ahí Dice What a very good soup Que es Qué buena sopa Pero nunca jamás Vicentico Vicentico venía Hijo Es what a very good soup Dale What a American soup What a American soup Le bateó el hijo de puta Bueno Entonces decía What a American Y ahí te mandaban un Rock and Pop Rock Vive No me cagué Rock and Pop Que yo quiero la canción Y después estábamos En una fiesta bailando Porque hacíamos fiesta Hacía en casa Y esas cosas Ahora también La famosa clandestina Bueno Pero en esa época Se podía Entonces bailábamos así Y escuchábamos Rock and Pop Estábamos acostumbrados No decíamos Uh dice Rock and Pop No Ya sabíamos que Si dónde vas a conseguir Las canciones Si no es de la radio No había manera Entonces Tenía lógica No nos sonaba raro Que sonara eso O sea Los 40 principales Tiene 80 a 100 mil años Los 40 Fonitos ¿Se acuerdan de fonitos chicos? Hoy es un vivo Para gente grande Bueno La estática también Y que no se te fuera la señal Y que no se te cruzara la radio Porque por ahí estaba Este Cuando me di con su La llama El amor A la gente Viste Mami Se te cruzaban las señales Viste Y por ahí estaba Eddie Sierra Cantando otra canción O Guido O Guillermo Vido O Guillermo Vido Castillos de papel Donde yo era el rey Bueno Mi corona Me prendí Bueno Y acá seguimos Con la gente grande Gente Que está Tanto vacunado ¿No? Porque se van a morir Dentro de poco Bien Volver a poner una canción Escuchá Estábamos con dos amigos Ahí jugando Un par de amigos Escuchamos Y otra canción Esta de Sopa de Caracol Micho las bolas Una de los De los pericos Los pericos Ponele no sé O una de Que se yo Que había en esa época Había unas canciones de mierda Hoy como está el reggaetón En esa época había canciones de mierda Como Tengo un tractor amarillo Esta canción es una mierda ¿Por qué estamos cantando Tengo un tractor amarillo? Es una mierda Después había otra que era La cabra La cabra La puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra Y la puta se murió Eran españoles ¿Por qué estoy escuchando esta mierda? Es una poronga Me acuerdo Oíd mortales ¿Se acuerdan chicos Ese cassette? Pongan Pongan a los más jóvenes En YouTube Oíd mortales Era Le decíamos Marcha Que era lo Qué viejo de mierda Me voy a morir pronto Argentino Atrás de la muerte ¿Cómo me voy a morir? Yo me voy a morir No, porque vos sos joven Pero yo sé cómo vivo Chicos Me muero en dos años Bueno Para volver a escuchar la canción No era como ahora Volver a escuchar la canción ¿Qué hacés? Y apretás el rulito El rulito que es así Mirá Te lo voy a dibujar Así Una flecha Y así Ahí está ¿Ves? Así ¿Entendés? Bueno Lo dibujé No sé Una piz El rulito con la flecha Ponétese ahí Pin Volvés a escuchar de vuelta la canción Se van a cagar Antes No Antes vos querías escuchar Tenías que agarrar una bic Tenía que ser una Una birome bic Que fuera Que fuera No tengo bic Por acá Bueno Una bic Que tiene como Octogonal Tiene un Y ahí lo ponías en el ¡Epa! ¿Qué gesto es este? No Te voy a censurar el video No Porque es el gesto del cassette El cassette Y la birome Y ahí Entrabas a hacer molinete Como si fuera un Un metegol Empezás ahí Y ahí Le entrabas a hacer Como no Este Una Como un ventilador Con el coso Con el mierda ese Acá estaba Acá yo No entendía nada Ahí Entonces Hacías un ventilador Y te hacía como ¿No? Estabas como Masturbando al cassette Una cosa así Una Intentraba a hacer Como una ventilete Este Así que bueno Eso Una película Chicos Las películas Porque ahora Pongámonos en autos Como diría Un abogado Cuando vos querés Ver una película Hoy que decís Ponle la tele Y vemos Netflix O vemos Disney Plus O vemos Amazon Prime O vemos Amazon Prime Cualquier cosa Plataforma Que vos puedas ver Pongámonos en el web Elegís la película No Mejor esta No Hay tantas películas Que si quiero Lo veo una mierda Si me quedo ciego De tantas películas Hay muchas películas ¿Qué hago? Nada No miro nada Miro series Antes tenías Series No había series Antes estaba Grecia Colmenares Te da cuenta Mirabas Celeste Siempre celeste Mirabas Más allá del horizonte Una voz en el teléfono Y cuando crecíamos Un poquito más Cuando éramos chicos Mirábamos Carrusel de niño Señorita maestra Que es la misma mierda Depende de la edad Una mexicana Otra argentina Mirábamos esas cosas Mirábamos Pelitos Mirábamos La banda El Golden Rocket Esas eran nuestras series No Porque todo tiempo pasado Fue anterior ¿Vos volviste a ver eso? Es una mierda Chicos Vos mirás eso De nuevo grabado Y es La mierda Comparalo con Breaking Bad Comparamelo con La Casa del Papel Es una Ponga Chicos Es una mierda Hubo series muy buenas Recordadas en nuestro corazón Por supuesto Gente que nunca va a olvidar Esto acordaba de campeones Cantaba este coso No me sale el nombre La vida y el tiempo No se queda quieto Campeones de la vida Capaz que no eran las canciones No importa Que se peleaban Estaba Garmendia Y se peleaba Y estaba Toda una serie De que se peleaban Y se cagaban a piñas Y era boxeador Tenía menos boxeador Bueno Y era Y todo Oh campeones de la vida Que se yo Que se cuanto Y bueno Capaz que quedó en tu corazón Porque vos que No se Tenés Porque la nostalgia Pero si vos lo volvés a ver hoy Es la mierda Chicos Hoy está la superproducción Cuando ves una serie de mierda Ya vuelan cuatro coches Arranca así La serie Gente explotando Efectos especiales No sabés si estás viendo una película O una serie Es tremendo Antes para ver una película No había Netflix No había nada En realidad si En Estados Unidos existía Netflix De esta misma manera Que voy a explicar ahora Íbamos al videoclub Al videoclub Y Blockbuster vino después Pará Que el blockbuster vino después Íbamos al videoclub del barrio Que se llamaba Videoclub Los amigos Y entrábamos Y estaba ahí el chabón Escuchando ahí Mirando la tele Haciendo algo Y vos entrabas a mirar Y vos entrabas a mirar Por las góndolas Era como una verdulería Pero de películas Entonces entrabas A ver ahí películas Había unas películas Para el fin de semana Siempre estaban Los éxitos del momento Que estaban alquilados Escuchame Tenés la trilogía de Mirachi Mirachi 1, 2 y 3 ¿Se acuerdan? Con la carita riéndose No, está alquilada Papá Mirachi 1, 3 Está alquilada Tenés los bañeros Más locos del mundo Los bañeros más locos del mundo Está alquilada Papá Estaban todas alquiladas Porque tenían 2 películas Por videoclub Tenían 2 películas Y de los éxitos Los estrenos Tenían 4 Te das cuenta Tenés 4 4 personas Que vinieran Ya se alquilaba la película Y para hacerte socio Del videoclub Había que presentar Carnet Cosos Carnet de conducir 8 impuestos Pagos A tu nombre 4 propiedades En la luna Análisis De sangre De orina Análisis De proctología Todo Un infierno de cosas Y después Era la Nada La película Que vos querías No estaba La película Que vos querías No estaba Mirachi no De Leutie tampoco Bueno De Leutie no sé Si estaba Dice Titanic Dame Titanic No se hizo todavía No la tengo Bueno Sexto sentido No la tengo No sé A ver Quiero una de Darín Tenés Están todas alquiladas Pero cerrá Hijo de puta ¿De cuál te quedó? Me quedó una de Chaplin Que es muy buena Chaplin Va a comer Pero Chaplin No me Tomaba faló Chaplin no me aburre Un poquito Me quedó una muy buena ¿Cuál? El ciudadano Kane El ciudadano Kane Es un peliculón Si no tengo Casa Blanca Le quedaban las películas Del año del curso Y dice Bueno Dame No Hombre mirando al sudeste Un peliculón Dame Dale Me la llevo Hasta que te parió Escucha Te llegabas a atrasar Cuando devolvías la película Te cobraban El impuesto Al atrasado Te cobraban 750 mil dólares Por atrasarte Un par de días ¿Viste? Y el más El más turro Después más adelante Cuando se inventaron Las caseteras Que ponían dos caseteras Y te grababa ¿Qué hacías? Se iba copiando Las películas Y ahí empezamos La piratería De películas Al pedo Porque después Se inventó el dividito Y los VHS Se lo metieron De canto En el centro De los Bueno Las visitas Chicos Las visitas Antes te caían De sorpresa Vos estabas en tu casa Así lo más bien Y de repente Plum Venían como el grupo Swap El helicóptero Entraban Desde el inodoro Salían De los lugares Hola ¿Quién es? ¿Quién es? Me vi Oh no no Chino Pásala Pásala No Somos tus amigos Que caímos De sorpresa Ah Así como de sorpresa Violenta Es una sorpresa Pen Caían Y no se avisaba No estaba así Lo más tranquilo Tomando mate Y de repente Plum Vivía en la casa De Bucaracha Plum Y si voy a ver Abro la puerta Que mi amigo ¿Qué haces Jorge? ¿Cómo andaba papá? No vivía cerca No Vos vivías En Ciudadela Y él vivía En Chascomús Y no te avisaba Y venía ¿Por qué? Porque no había Manera de avisar Hermano Y si había manera Por el teléfono Porque ahora por Whatsapp Te mando Che estás en tu casa No Escuchame más tarde Voy Ah dale Antes vos quedabas Y quedabas ¿Entendés? Hablaba por teléfono Y che el lunes Voy para tu casa Dale a qué hora A la una Listo Esto fue hace dos meses El lunes 24 Voy a tu casa Perfecto Lunes 24 a la una Vos ya sabías Que venía el tipo Si es que quedabas Porque en realidad No se quedaba O quedábamos en la esquina Con los pibes ¿Se acuerdan de esto? Quedábamos en la esquina Con los pibes Nos juntamos Nos juntamos A la tarde Nos vemos en la esquina De la heladería Dale Y yo caía a la tarde Y no había nadie Y yo no decía Uy me voy No ahora vienen Los pibes Me compraba una Coca-Cola Cuando era más grande Me compraba una cerveza Por ahí Me quedaba ahí esperando Y caía uno De los pibes ¿Cómo andaba? Y por rato venía Y a la hora Estábamos todos Estábamos todos Pelotudeando Y si uno caía Más tarde Por ahí no estaba No había nadie ¿Por qué? Se habían ido Empezar a caminar Por el barrio Hasta que En el barrio Lo encontrábamos ¿Viste? Un barrio muy lindo El barrio de Liniers Le mando un saludo a todos Bueno Sacarse una foto Chicos Sacarse una foto Era A ver Porque hoy los pibes Hoy todos sacan la foto Teléfono Pum Sacan una foto Sacá varias Sacá varias No Sacala bien No Salió así No De perfil No Para arriba Ay sacame linda Mirá Para sacarte linda Le tengo que desenroscar la cabeza Y ponerte otra cabeza Nueva hijo Es más fea que la mierda Pero no importa Toda la Ay photoshop Plom Pimpa Ahora Todo es así Todo es Y está perfecto Porque yo estoy justamente hablando Que está mejor ahora que antes Vos sacabas una foto Y Perdón Vos sacás una foto ahora Y esa foto Si no te gusta La podés borrar Te das cuenta Y podés sacar otra Podés sacar mil Y después elegís cuál Podés hacerle photoshop Antes sacabas Sacar una foto Era todo un Vale Sacá la foto Sacá la foto Para que voy a buscar la cámara Segundo cajón de la mesa de luz Pum Sacabas la cámara Un estuche Sacaba una cámara Una señora cámara No cámara digital La pelota Estamos hablando de más antes Más antes le tiró Escucha Y tenía una palanca Que hacía ¿Qué era eso? Hacía girar un rollo Tenía un rollo adentro Viejo de mierda Viejo Sí, el rollo adentro Sí, el rollo adentro Sí, viejo Hacía Y pasaba una foto Y ahí Están todos Sí Hacía esto Como si fuera la pirome Nada más Hacía, hacía Nada más Ese era el ruido Y todos mirábamos Diciendo ¿Vos confiás que salió? No sé Esperemos que haya salido algo Acá, no sé Ponele que salió una foto Bueno, a ver La podemos ver La podemos ver A ver cómo salimos ¡No! Hay que esperar Seis años Porque la foto No era que vos sacabas El rollo venía de Catorce Y veinticinco Veinticinco me acuerdo seguro Entonces vos sacabas Había que llenar Veinticinco fotos No se sacaba cualquier mierda No era que A ver, pa, pa No, porque cada foto Valía como No sé A plata de hoy Como cincuenta pesos cada foto Salía mucha guita Revelar el rollo Era Ay, de treinta y seis También Había fotos de treinta ¿Qué? Vos tenías el rollo de treinta y seis ¿Sabes lo que son treinta y seis fotos? De antes Que tenías que elegir Y que encima no sabías si salía Porque vos la foto que querías Esto era así La foto que querías No salía ¿Por qué? Porque cantaba los huevos No salía El rollo decía Esta es la foto Que quiere el gordo ¿Qué hacemos? No salgo Me de velo Así como se decía Revelar Me velo Y se ponía toda negra Y no salía nada Y que no se te vele todo el rollo Porque capaz que se te velaba todo el rollo Alguien abría el caos Y decía ¡Fu! No se veía más nada Era toda una mierda Pero antes Cuidábamos la foto Entonces decía Va a sacar la foto Chaclac Y está ¿Cuándo podemos ver esta foto? Faltan dieciséis cumpleaños todavía Y voy a sacar Una foto Una en algún Otro cumpleaños Entonces Tu mamá iba sacando Los cumpleaños Cuando el bebé Lo tenías en brazos ¿Viste? Alguna volvías así Por eso las fotos de antes Vamos a ver los álbumes de antes Eran tan chotos Eran tan de postureo Tan posados Viste que en la foto Vos tenías el bebé ¿No? El bebé que tiene un problema Tiene un problema en los ojos Tu bebé Y estabas ahí Como posando ¿No? Como diciendo Mirá No eran fotos como las de ahora Que están más espontáneos ¿Viste? No, no, no Como Entonces Bueno Era porque Antes No se podía mandar fotos Escucha esto No se podía mandar fotos En pija Te voy a cancelar No se podía mandar fotos En bola No se podía Porque Poder se podía En realidad Vos le mandabas No sé En un sobre No sé cómo podía No se usaba A ver Ahora tampoco Pero ahora Así a cualquiera No No se hace eso Pero sí por ahí Que No sé A tu pareja O tu pareja Te manda una foto A vos O tu novia O una chica Que estás conociendo El famoso sexo virtual ¿Viste? Que voy a decir No, bueno Te mandaste una foto Sí, no Ay, me voy a duchar Ay, mandé una foto Ay, no Me mandaste una foto Vos Y decís Qué gordo perverso Bueno, es lo que hacen ustedes Hijos de puta Los perversos son ustedes Que se mandan fotos Ahí, papá Viste Ay, no Mandame fotos En bolas Qué sé yo Una pareja De un chico Con otro chico Ay, mandame fotos Bueno Eso no se podía antes ¿Por qué? Porque cómo la mandaba Por correo ¿Qué hacía? Lo peor de todo No era cómo la mandaba Cómo la revelabas Cómo hacías Para ir a revelar Ibas a la casa Porque yo les cuento Capaz que me estoy perdiendo Estoy perdiendo un capítulo Vos revelabas la foto Ibas a revelar la foto Una casa de foto Y el tipo que revelaba la foto Miraba la foto que sacaste Era un tipo que era bollerista Le gustaba ver todo Tenía que ver la foto Entonces veía toda la foto Toda tu vida se sabía El tipo de la casa de foto Sabía la vida de todo el barrio Porque veía la foto Ah, estuviste en Cancún Hijo de puta, acá me ve En el lugar de la esquina Dice que no tenés para pagar el café ¿Entendés? Sabía todo Y había algunas casas de foto Que eran una mierda Porque vos revelabas la foto Y en la vidriera Tenía la máquina Que revelaba las fotos Y pasaba así la foto Y se veían todas las fotos O sea que si a vos Se te dio por sacar Todas las fotos del culo O una pareja dijo Hoy tengamos Saquemos las fotos De nuestra privacidad Teniendo sexo La vidriera salía todo No se podía No se podía Chico, era así Bueno O sea, poder se podía Repito Pero no Uno lo hacía ¿Viste? Y después estaban Los álbumes Menos mal Menos mal Porque los álbumes de foto Tenían esa cosa Que tu viejo te decía Vamos a mirar el álbum de foto De las vacaciones Hace tres años Y agarraba un álbum Que era un bodoque así Y te mostraba Mirá, esto fue cuando fui a Turquía ¿Qué mierda? Me importa Y te mostraba fotos Todas iguales Porque no salía Sacaba fotos a la paisaje Una por otra Buscar información Lo mismo Buscar información Lo mismo Hoy los chicos Van a Hoy estudiar O hacer un trabajo práctico Mucho más sencillo Porque vas a Google Pones No sé Indios Comambuchi Indios Chupame un bue En Batalla del desierto Pimba Toda la info El indio Que sale en 3D Te dice Hola, soy el indio Las armas Te muestran Toda la batalla Cómo fue El nombre del capitán La guerra Todo Está todo en 4D Te metés Te pones un casco Y peleás con el tipo ¿Qué es esto? Peleás con espadas Todo Antes En nuestra época Tenías que ir a la biblioteca Chicos Va de nuevo Tenías que ir a la biblioteca Ah, no sabés lo que es la biblioteca La biblioteca es un lugar Donde hay libros Y uno Sin pagar Va Presenta el carnet El DNI Entrás Y buscás la información Ah Sí Es verdad Existía eso Existe todavía Te querés matar Pero existe Entonces vos vas Y estábamos 4 horas Hacer un trabajo práctico Era un dolor de huevo Porque estábamos Un día entero Para hacer el trabajo práctico Sobre los indios Comanchuchu Entonces Claro Hoy ponés indios Comanchuchu Ya te dije Ahora Trabajo práctico Era lo de antes Eso sí Ahí hay un esfuerzo Que hoy no hay Tu vieja te enganchaba Con un caballo Estabas a caballo Con una cantimplora Un poncho Así Una carne seca Carne seca En un alambre ¿Dónde vas hijo? Voy a hacer un trabajo práctico Voy a investigar Sobre la campaña Del desierto No me esperes Esta semana Capaz que Y me iba A hacer el trabajo práctico Porque no había manera Y después Cuando llegó la tecnología Que llegó el CD Que se yo Escuchen esta Porque con esta los mato Apareció y vino A nuestras vidas El Encarta Te maté con esa El Encarta ¿Se acuerdan del Encarta? Una enciclopedia Que venía en dos CDs Que no tenía la mayoría De las respuestas Y las respuestas que tenía Las tenía bastante acotadas Entonces no servía Para una poronga Pero bueno Nuestro Encarta El Encarta Era algo tremendo Una enciclopedia Que la ponías en la computadora En la PC Le ponías así Y ponía Indio Comanchu Pum No se encontró el resultado Ah la puta que te parió Entonces venía La actualización De la Encarta Que era otro Sí, otro Encarta más Y ahí al año siguiente Capaz que te agregaban Los Indio Comanchu ¿Viste? Bueno y vos ponías Y si te aparecían Y te decían Indio Comanchu Y todo texto Era texto Y dos fotos Una mierda Era preferible el manual El manual Bueno chicos Pero hoy Hoy es hoy Y estamos viviéndolo Así como Chicos yo no soy Yo no soy una persona Del pasado Soy una persona del hoy Dale ¿Qué sos? María Domínguez Escuchame ¿Estás incómodo? ¿Gordo en la silla? No Yo estoy muy cómodo Quiero que lo sepan Quiero que lo sepan Lo que pasa es que la silla Se cae para atrás ¿Ves? Y tengo que trabarla Y una vez que la trabo A mí me gusta Sentarme un poquito De costado Y apoyarme así Son poses ¿Viste? Chicos Pueden colaborar Con este streaming Con este vivo Si llegaron hasta acá Es porque tiene Unos huevos así de grandes Les agradezco en el alma Si llegaron hasta acá Pueden colaborar Abajo dice Un cafecito Punto app Que se yo Ahí pueden colaborar Un cafecito Así en mango Creo que es No me acuerdo Nada chicos Nada No compran ni una Coca-Cola Y colaboran para Bordo Colaboran para Seguir con el circo Pagamos a los chicos Juntamos un dinerito Que con eso Pagamos al guionista Leandro ¿Qué hago administrativamente ¿Qué hago con la plata? No les voy a estar contando Capaz que Me la gato toda En el casino No, mentira ¿Qué casino? Bueno Eso Pueden colaborar Con un cafecito Cafecito app No me acuerdo bien Como es Pero está ahí En la descripción Chicos Y después Los que están afuera De Argentina Está Paypal Que es lo más fácil Que hay Y para Argentina También Paypal Listo Van ahí Pum Te dice ¿Qué querés? ¿Cobrarle al gordo? ¿O pagarle al gordo? Y me pones pagarle Pagar gordo Pagging gordo Si lo tenés en inglés Pagging gordo Pum ¿Cuánto? 20 yen 25 million dollars Ping Y listo Y a la mierda Así que nada Los que quieran colaborar Y mi Patreon es LaCrochusYuma.patreon No tengo Pero escúchame Nada Si quieren colaborar con eso Está buenísimo Y nos vemos Nada en el próximo vivo Chicos Se acabó así Como de repente Todo Concluye al fin Nada puede escapar Tu hermano Me gusta la happy Bueno Nos vemos La próxima semana Supongo yo Digo yo Por decirlo Y Siempre Todo el tiempo pasado Fue mejor No chicos Yo te voy a decir La frase La frase que a mi me gusta Lo mejor Está por venir Ay Que cierre Que se preparó el gordo Nos vemos la próxima Chau 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 Dapte